Sin embargo, en un instante, por atreverse, amén, por racionar conforme a lo que estaba en su mente, alabándose a Dios, recibió un milagro, amén, que aquella mujer estaba, hermano, deseosa de recibir, amén, no sé cuántos años tú llevas, amén, deseoso, deseosa, amén, de recibir un cambio en tu vida, amén, de que tu vida no siga siendo la misma, alabándose a Dios y tal vez cuántas fuerzas ha hecho a tantos lugares que ha habido, ha gastado tu dinero, hay gente que gasta su dinero, amén, en cirugía plástica, hay gente que gasta su dinero en moda, amén, buscando a ver si eso puede traer un cambio, amén, pero por allá en el campo, yo no sé si por acá, pero, allí en el campo hay un hermano que decía que por más que te vistas de seda, alabándose a Dios y tal vez que hablas, amén, del Señor, y entonces por, andale, vamos a las manos, amén, y por más, del Señor, y por más cosas que tú tratas, amén, para cambiar tu vida no puedes cambiarla, amén, porque la vida del hombre no consiste de lo que el hombre puede hacer, porque lo que el hombre hace con el mismo uso se desgasta, alabándose, lo que el hombre hace, amén, hoy lo hace, mañana no sirve, hoy lo logra, mañana no sirve, alabándose a Dios en esta hora, pero solamente lo que Dios es lo que permanece, la vida dice que lo que vemos es pasajero, pero lo que no vemos es enero. Miren, yo fui a Crea, yo fui a Desca, llegué a beber metadores, ¿cuántas cosas yo hice para tratar de cambiar? Porque yo quería cambiar, porque yo quiero decirte, amigo, es que la gente, miren, 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 yo no tengo alas, usted ve que yo no tengo alas, yo no tengo alas, yo soy un ser humano igual que usted, y yo sé lo que usted, amigo, que está aquí en esta noche, usted está pasando y usted está viviendo, porque lo que usted está viviendo nosotros lo vivimos, y a veces en condiciones peores que la tuya, porque a lo mejor tú te estás quejando de que tienes un callo, a nosotros nos iban a imputar los pies, a todos los hijos de esta hora. Hay gente, señor, que se está quejando de cosas que, que si tú las comparas con lo que nosotros vivimos, son simples, cosas simples, amén, cosas tontas, amén, pero como no conocemos al Dios que nosotros estamos predicando, hacemos los problemas tan grandes y tan grandes, amén, porque los vemos con los ojos de nosotros, amén, pero para Dios no hay nada imposible, y yo quiero decirle eso, amén, porque yo también, igual que usted, amén, estaba también perdido, sin fe, sin esperanza, amén, creyéndome que no iba a salida, que no iba a haber una salida, que nunca iba a haber un cambio, ¿por qué? porque traté, porque quise, amén, porque mire, nadie quiere ser un infeliz, nadie quiere ser un miserable, ninguna mujer quiere vivir una vida sola, amén, criando hijos solas, amén, ningún hombre quiere que ningún otro hombre le críe los hijos, amén, nadie quiere ser infeliz, nadie quiere estar en la rueda de abajo, nadie quiere estar en el piso, todo el mundo quiere levantarse, usted le habla antecato y quiere salir de la droga, usted le habla a un alcohólico y quiere salir de ron, usted le habla a una prostituta y quisiera dejar esa vida, amén, Señor, y las circunstancias, amén, Señor, las empujan, amén, y los empujan con violencia, amén, hacerle eso que ellos hacen, pero cuando tú le preguntas en la intimidad y tú hablas solo con ellos, amén, ellos se derraman y te dicen, yo quisiera cambiar, yo he tratado de cambiar, miren, hermano, Señor, llora uno, llora, amén, llora, amén, ¿por qué? porque nosotros no sabemos, pero la mayoría de nosotros venimos de Baruán, amén, del pasado que nos naceraron, que nos marcaron, amén, que nos llevaron, amén, Señor, al goyanero, alabándose a Dios, y eso a veces ni la mujer tuya lo sabe, amén, ni tu marido lo sabe, a veces ni tu padre sabe, amén, las heridas que hay en tu corazón y lo que tú has tenido que vivir, y lo que tú has tenido que cargar en la vida, alabándose a Dios, pero qué bonito, amén, que hay uno que sí lo sabe, que se llama Dios, que está aquí en Amarrus, Amacandana, la zona, laia, está aquí en esta noche, está aquí en esta noche, para hacerlo contigo, esta mujer al instante, al instante, fue cerrada su azote, pero Jesús decía, espérate, espérate, alguien a mí me ha tocado, a mí me tocó alguien, y los discípulos decían, pero maestro, tanta multitud, seguro que te ha tocado la gente, alabándose, dice, no, pero es que hay alguien que me ha tocado con un toque especial, porque mi virtud ha salido de mí, dice que aquella mujer, sabiendo lo que había sido en ella, lo que habían hecho en ella, entonces le dijo, maestro, yo te he tocado, ahora, yo le estoy narrando esto, para que usted vea todo lo que pasó, todo esto está pasando, y hay un hombre esperando que Jesús continúe, porque tiene una hija, que se está muriendo, la palabra, amigo del Señor, agonizar, en el hebreo que dice, finalizar, hay una hija que está finalizando su vida, mientras eso está sucediendo, yo me imagino ese hombre viendo eso que está sucediendo, y el hombre desesperado, ¿por qué? porque él sabe que hay una necesidad en su casa, y en esta noche, gloria al Señor, por eso estamos predicando bajo ese tema, amén, el Señor, quédate creyendo, amén, porque este hombre llegó creyendo, de que él lo podía ayudar, pues yo quiero decirte en esta hora, que tal vez también tú estás desesperado, porque ha pasado el tiempo, y tú no has visto nada, tal vez hay la gente aquí en esta noche, que me diga, hermano, por eso es que este marido me ha hecho tantas promesas, y lo ha cambiado, amén, y la cosa va peor, aquí no hay mejoramiento, tal vez usted me diga en esta noche, ay hermano, por eso es que yo he tratado tantas veces, gloria al Señor, y yo he pedido tanto a Dios, yo le he rezado a Dios, yo le he rezado a la Virgen María, amén, yo le he rezado a Tanto Santo, ay, amén, señores, y yo no he resolvido nada, amén, y Dios se tarda, y yo no veo nada, amén, señores, y ya del cielo que me quedan son cinco, amén, ha ido bajando la cosa, amén, ya no soy el hombre que era antes, ya no soy, gloria al Señor, aquel joven que era antes, los años han seguido pasando, y yo no veo nada, así estaba este hombre, amén, no veía nada, pero ahora no estamos hablando, amén, de que me falta un litro de leche en la nevera, no estamos hablando de que no he pagado la cuagua, no estamos hablando de que no he pagado la casa, estamos hablando de una hija que se está muriendo, y hay cosas en nuestra vida que son desesperantes, hermano, los desesperados, porque estamos hablando a veces de lo más que amamos, de lo más que queremos, amén, de lo que nosotros, amén, apesoramos, y usted sabe algo, yo sé que aquí hay gente que también le está pasando lo mismo, aquí hay gente con familiares enfermos, aquí hay gente que están esperando un milagro, aquí hay gente que le han reclamado a Dios, amén, y yo me imagino este hombre, porque oiga esto, mire la escena, la escena completa, este hombre entonces ahora, está viendo una mujer, que estaba enferma, y ahora es sana, pero la verdad sigue con Isarra, y tal vez en esta hora, así hay gente, que entonces empiecen a crónicar en los pensamientos, empiecen a abandonar la fe, porque empiezan a ver lo que Dios hace en los demás, tal vez tú has empezado a perder la fe, pues dice, pero ahora está, mira, aquella mujer, que casi no viene al culto, a la verdad, que habla malo como centella, alguien dijo, trae a mi tierra, me está identificando, a la verdad, gente que habla malo, y se entiende, esa hermana que habla malo, que casi no viene al culto, que es un troco al menos, que son puentes rotos, que nadie lo puede pasar, a la verdad, a menos el Señor, oye, y ya tiene casa, y mira, el marido, el marido con lo bien que la trata, un marido que le ha salido más bueno, a la verdad, a menos, un marido bueno, a menos Señor, y yo que no falto un culto, a la verdad, a menos, y yo que no falto un culto, a menos, yo que soy un canto hermano, si, cuando la gente se siente que son buenos, a menos, yo que soy, yo que soy alguien que ayudo a la gente, que yo no falto un culto, y lo que tengo por marido, un demonio, a la verdad, y llevo pidiendo a Dios que lo cambie, y llevo pidiendo a Dios que Dios haga algo, y yo no veo nada, eso es para la iglesia, a la verdad, eso es para los hermanos, y yo que, y yo que riemo, yo que ofrende, me merece sin trabajo, a menos Señor, y aquel hombre, creo que es un culto, que le roba a Dios, a menos, que casi ni viene a la iglesia, es un macera, a la verdad, y hasta ahora, a menos, ese hombre todavía tiene trabajo, a menos Señor, y yo no veo nada, y estoy clamándole a Dios, para que Dios abra una puerta, para que Dios me bendiga, para que Dios me supla, y yo no veo nada, mire, gracias a Dios, que nosotros estamos bien, físicamente, pero yo me puedo imaginar, un niño, por eso siempre que yo he predicado, me fui vos, yo me imagino, me fui vos, un niño, invadido, paralítico, pasando su niñez, viendo a los otros niños jugar, y él no podía jugar, eso es duerme, yo creo que eso te hace sentir, más enfermo todavía, tú verte que tú, pero el Señor, que aquí hay que hacértelo todo, y tú ver a aquel niño jugando, de la misma edad tuya, pasando, yo me imagino, me fui vos, viendo a los jóvenes, pasar con sus novias, y el iniciado, tirado en el piso, imposibilitado, y yo me imagino, mucha gente que están aquí, amén, que cuando tú ves a la gente progresar, y tú sigues en la rueda de abajo, y tú ves a la gente, con el Señor, pasarte por el lado, amén, y tú con la cacharra vieja, y aquel te pasa con el carro nuevo, amén, el Señor, y tú, con el Señor, y tú atrás, amén, y tú apenas lo que cobras, te da, amén, y tú ves a aquel que está comprando lujo, amén, y ahora tiene el teléfono ese, y cómo es el, ahí por ese, el cuarto, amén, y tú con, y tú con, se la dijo el tío, amén, y tú con el chiqui chiqui ese que tú tienes, a todos los seres, y te dicen bien, vaya, que casi me sobra, a la mano sea Dios, y que si son cosas que te hacen sentir, amén, todo día más brillado de lo que tú estás, amén, ¿cuántos me están entendiendo? Amén, una pregunta mejor, ¿cuántos se han sentido así? Amén, a veces la palabra que se han sentido así, mire, mire la mía, mire la mía, me retira a mí, a ver si son cosas, oye David, yo me he sentido así, mire, cuando yo estaba preso, todos los televisores que yo tenía, me los metí en droga, todos me los metí en droga, porque yo no podía ver un televisor, porque yo veía el televisor, como que me oficiaba, me hacía sentir más preso, porque yo veía los shows, veía los shows que daban a la televisión, y yo ya te senté riéndose, gozándose libre, y yo preso, y eso me hacía sentir más preso todavía, me dijo, no, yo no puedo ver eso, yo me voy a meter en droga, olvídate el televisor, porque me hacía sentir más preso, así hay gente aquí en esta noche, amén, que tal vez tú has visto gente, que te han pasado por el lado, ya un pobre sano, y están pidiendo a la Virgen María, pues la Virgen María no contesta, el que contesta se llama Jesús, amén, tal vez ha estado pidiendo, amén, a Chacón, no sé, aquí el que ha estado enfocando, a la casa decía Dios, y no ha respondido, pues yo quiero decirte, amén, que Dios no oye al pecador, pero un corazón con Cristo y un ligado, amén, Dios no lo desprecia, y tal vez tú no has visto, lo que tú quieres ver, pero espérate que todavía no hemos terminado la historia, porque la vida dice, alabados y a Dios, amén, que cuando entonces, oiga bien, cuando Jesús, no, no, mire, no está acabando de decirle a aquella mujer, vete, tu fe, te ha sanado, no está terminando la palabra, sanado, cuando viene, con la noticia donde Jairo, le dice, Jairo, no moleste más al maestro, ya tu hija ha muerto, wow, a veces, mi hermano, a veces, a veces yo orando en casa, no lo digo para el rey señor, yo lloro, ¿sabes por qué? porque a veces, ¿sabes cómo uno aprende a tener misericordia, uno poniéndose en el lugar de los demás? cuando yo vi esta noticia de estos días, de esos tres, de esos dos niños que mataron junto a la mamá, a mí se me salían las lágrimas, porque yo decía, no, eso está fuerte, eso está fuerte, eso está duro, amén, eso, eso, eso es algo bien fuerte, hermano, bien fuerte, igualmente, hermano, cuando, cuando uno ve a la gente en necesidad, como hace poco un hombre me llamó, para decirme, Alfonso, ya no mando más, ¿qué pasó? ya me hago chorro, me he quedado a pie dos o tres meses, no tengo chorro ni para gasolina, eso duele, hay procesos donde Dios nos mete, amén, que duele, amén, que entonces cuando ese hombre me dijo eso, se me quedó esa carga en el corazón, porque yo sé que son procesos de Dios, pero veo su debilidad, y veo su humanidad manifestándose, porque usted sabe algo, hermano, el carácter del hombre, es como la fotografía, ¿tú sabes dónde se revela la fotografía? La oscuridad, palabra, eso es una malaga, así también el carácter del hombre, se revela, en los momentos oscuros, y usted sabía algo, hermano, acabó para decir, vete, tu fe te ha sanado, y cuando está diciendo, sanado, y él dice, tu hija ha muerto, ¿sabes lo que tú pensás eso? o sea, sanó a esta, y mi hijo ha muerto, mi hija ha muerto, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo, Jairo, no temas, en poca palabra, no tengas miedo, no te amedrentes, alabra, no te intimides, cree solamente, ahora, porque usted, yo le puse ese tema, quédate creyendo, porque la palabra solamente, que le veo, quiere decir, quedarse en un lugar, oiga bien, en una expectación, en una confianza, eso es solamente, él le dijo, el lugar para lo que, quédate, quédate creyendo, porque ya tú, tú llegaste donde vi creyendo, que yo te iba a sanar tu hija, no te dejes llevar, con lo que tú estás viendo, quédate creyendo, amén, quédate como viviste, amén, viviste creyendo, quédate creyendo, amén, y en esta noche, amén, señor, en el mensaje es ese, amén, tú llegaste aquí creyendo, amén, no importa lo que esté pasando, no importa, amén, lo que haya pasado, Dios me envía para decirte, quédate creyendo, quédate confiando, quédate, pasando, vaya, quédate, quédate, no importa lo que tú estás viendo, amén, señor, una de las cosas que me gustó, amén, en el griego, de la palabra, amén, solamente, es únicamente, como quien dice, concéntrate únicamente, en lo que yo voy a hacer, no te pongas a pensar, en lo que estás viendo, porque tú sabes algo, mira, lo que tú estás viendo, no es real, lo que Dios me dijo, es seguro, amén, lo que Dios ha amarrado, sea y aquí, amén, lo que Dios ha prometido, es seguro, es más seguro, que lo que tú estás viendo, lo que tú estás viendo, es más seguro, lo que Dios prometido, es seguro, amén, lo que Dios te dice, quédate, 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 amén, quédale creyendo, amén, quédale en esa tendencia, amén, quédale en ese lugar, amén, quédale en ese lugar, amén, 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 no te mudes, amén, y dice la Biblia, que partió con él, ante el Señor, para la casa de Jairo, pero mira lo que hizo, mira lo que hizo, no permitió que nadie de la multitud, fuera a cambiar, ¿por qué? porque aquellos son los apagafuegos, aquellos son los que decía el Señor, pero seguro que todo el mundo que tú te ha tocado, ¿quién te va a tocar? porque aquellos no conocían, amén, pero tú sabes algo, aquel que te conoce, se llama Dios, y Dios conoce tu debilidad, pero oiga bien, no es fácil, que Dios te diga en esta noche, quédate creyendo, porque yo me imagino que hombre, va de camino, pero ya le dijeron que su hija había muerto, entonces esta naturaleza, no se convierte, la parte humana, del arazonamiento, de la lógica, eso está ahí, en la vida del cristiano, ¿cuánto animar? en la vida del que no tiene a Dios, y aunque tenemos a Dios, nos traiciona el argumento, se levantan las fortalezas en contra, del conocimiento que tenemos de Dios, y yo me imagino a este hombre, yo creo que como Jesús conoce la debilidad del hombre, yo estoy seguro que, que Jesús iba a comer por el camino, pero Jesús, no lo dejó solo en el ritmo, yo estoy seguro que Jesús dice, acuérdate que yo soy la resurrección, y la vida, y él me anda conmigo, que esté muerto, y por el camino, ¿por qué trabajando con la mente de Jairo? porque Jairo tiene una lucha en la mente, ¿amén? porque Jesús le dijo una cosa, ¿amén? pero la cátedra le decía otra, el arazonamiento le decía otra, la lógica le decía otra cosa, ¿tú sabes algo? todos los cristianos que estamos aquí, tenemos esa lucha, Dios nos dice algo, pero hay otros argumentos que están, o sea, Dios te dice que te va a ayudar, pero entonces ahora, aquí casi no hay chavo, ¿qué son los argumentos? aquí casi no hay chavo, aquí casi no hay trabajo, empiezan los argumentos de la lógica, el señor te dice, te voy a sanar, amén, te voy a sanar, pero entonces allá vienen los argumentos, sí, pero el médico dijo que, el médico dijo que eso es grave, el médico me dijo que ahí no hay remedio, el médico me dijo que ahí no hay solución, el médico me dijo que como quiera, es obligado que me tienen que operar, el médico me dijo que como quiera, tienes que hacer me encajo, a mí me tienen que operar, amén, y entonces está la promesa de Dios, eso mismo le pasó a Abraham, Abraham luchó, ¿cómo creyó? Esperanza contra esperanza, Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo, amén, pero cuando él se miraba en el espejo, después le decía así, vete, alábalo, amén, señor, me imagina un gran, amén, cada vez que Abraham se miraba así, y la mente le decía, Abraham, yo creo que esto es una emoción, yo creo que tú, entonces a veces la mente decía, pero mira a Sara, mira a Sara, y cuando él veía a Sara, ¿sabes que yo fui a Vieques, oiga bien, yo fui a Vieques, con un hombre que roncaba, esa gente que de noche ronca, oye, parece que hay, parece que hay aquí, parece que hay aquí, no la dejan dormir, alábalo sin perdida, entonces aquel hombre roncando, oiga bien, aquel hombre roncando, tenía tres relojitas, porque él empezaba, y después hacía, y después terminaba, entonces a mí me habían dicho, amigo señor, que cuando alguien ronca, usted le hace, un aplauso, un aplauso, que hizo que el hombre, no le pese, a los otros días, a los otros días, yo me decía, con las vínimas, las hinchadas, porque estuve con la noche, y él volvía, y volvía, sí, porque cuando tú le haces así, él disminuye la velocidad, pero a volver, entonces yo me imagino, a verán, cuando miraba a Sara, hacía, a la vez, a la vez,